hola hola cómo estás cómo te va espero aspiro que te esté yendo súper súper bien que nos quieren decir las cartas el día de hoy entonces para ti mi gente bella vamos a ver qué piensa que siente qué posibilidades hay de que los caminos se abran para una vuelta o para continuar con la relación o en todo caso lo contrario que ya esta situación ya no dé para más y se reviente esta cuerda alguien nuevo que pueda estar llegando a tu vida y que todavía tú no sabes si se decide o no se decide o que puede haber entre ustedes si hay alguna posibilidad de una de una relación o por lo menos un cariñito de repente no quizás a lo mejor no quieres nada en serio sino tener alguna cosita con esa persona así como rapidita puede ser no hay porque no bueno vamos a ver entonces qué nos dicen entonces vamos a sacar también unos oráculos para ver qué otra cosa te dice esa persona y también unos números que vamos a sacar y hablando de números quería recomendarte el vídeo que yo acabo de sacar que voy a voy a hacerlo por capítulos para por lo menos la idea que tenemos acá es que saber por qué hay relaciones que duran y otras que no duran tanto porque hay gente que que se vuelve amiga de uno para toda la vida y porque hay amistades que se acaban pronto o que no son reales porque tú tienes una buena relación con tu hijo con tu hija porque algunos que en algunos casos no eso todo tiene que ver con el número con el número psíquico con el número del destino y con el número del nombre así que si te invito a que empieces a ver esos vídeos porque sé que te van a interesar van a ser varios vídeos ya saqué el número uno o sea lo que tiene que ver como las características de las personas que tienen el número uno pero también es una primera parte porque le falta todavía una segunda parte y así vamos a ir sacando vídeos entonces te invito no me decepciones no me no me no me bajes la moral quiero que la gente los vea vamos entonces a ver qué nos dicen las cartas acá con mucho cariño amor respeto vamos entonces a ver lo que nos dicen las cartas para esa personita especial de tu interés y vamos a sacar como como siempre primero que nada la trama de esta situación guau es las de copas como trama esto está maravilloso esto está que se mire y no se cree esto está de muerte lenta esta esta situación el as de copas aquí pueden estar integrados el pasado el presente o el futuro por ahora porque eso poco a poco uno va viendo no uno va llegando a la conclusión a no mira este es un pasado a no mira resulta que siempre es un presente o no mira fíjate es una persona nueva pero eso lo vamos a ir viendo pero la trama me está hablando que sea lo que sea aquí hay un una posibilidad posibilidad porque al fin y al cabo el resultado final lo ponen ustedes de que aquí haya un comienzo o un recomienzo o una continuidad un recomienzo porque de repente esa persona del pasado que quiera entrar de nuevo una relación con unas de copas el presente una continuidad porque esa persona a pesar de los pesares oa pesar de alguna dificultad que ustedes puedan tener al fin y al cabo esta persona quiere continuar con la relación aunque te parezca quizás un poco extraño o sorpresivo para ti y si es una persona nueva es un comienzo por primera vez alguien que está a punto de llegar a tu vida y que con esta carta de las de copas lo que bien lo que quiera venir es a proporcionarte amor que bonito me encantó esto ya de entrada está está digamos esta trama está fantástica vamos a ver entonces ahora el corazón de esa persona quien quiera que sea es la fuerza y mira el pensamiento de esa persona para contigo que quiere entrar en una relación como repito recomienzo continuidad o comienzo por primera vez pero con fuerza fuerza de poder la fuerza tan grande que pueda dominar a este a este digamos como decir este dinosaurio que está aquí no sé cómo se llama en la mitología yo no sé cuál es el nombre de esta de este animal pero tan tanta fuerza que sea capaz de dominar está este animal que está aquí está este este ser que está aquí al lado fíjate tú qué maravilla eso lo que hay en su mente es alguien que lo tiene digamos prácticamente claro lo tiene súper claro pero que hay en su corazón no mira esto se lo llevo quien lo trajo la rueda de la fortuna mira mi gente irá para acá mírame a los ojos y te voy a decir algo lo que es del cura para la iglesia lo que es para ti te guardan lo que es para ti aunque te quites lo que no es para ti aunque te pongas estamos claros lo que te quiero decir con esto entonces en el corazón de esa persona lo que hay es esto también hay como decir esto hay que continuarlo esto hay que darlo esto hay que empezarlo esto hay que arreglarlo porque esto es por ley divina por rueda perdón rueda de la fortuna me mordí la lengua por rueda de la fortuna ok vamos a ver ahora entonces cómo está ese camino todo esto está muy bonito esta persona piensa de esta manera siente de esta otra manera pero estarán las condiciones ahorita buenas el camino está bien el rey de bastos mira esto pareciera verdad que fuera más bien una persona nueva que pueda estar llegando a tu vida verdad tómalo por ahí tómalo si lo quieres tomar para aquellas personas solteritas pues que están ahorita solteras que no tienen a nadie puedes tomarlo como que viene alguien a buscarte y eso es por ley divina y eso es con la fuerza más grande que te puedas imaginar mira que ve que cartas tan bellas están apareciendo te cartas muy pero muy bonitas están apareciendo en tu vida en esta lectura pues al menos ok así que aquí podemos estar viendo que probablemente pueda ser alguien puede ser alguien nuevo que pueda llegar a tu vida una persona de ahorita que está contigo sí que se quiere preparar está pensando y preparándose para la continuidad y si es una persona del pasado diríamos carmen y si es una persona del pasado está preparándose y mirando para el futuro por cierto perdón para el pasado por cierto está mirando si yo la pongo así está mirando para allá ok para el pasado como preparándose para un regreso para una entrada triunfal inesperada quizás el rey de bastos es aquel rey que está preparando o poniendo sobre la mesa algunos proyectos es una persona trabajadora en ese proyecto pero cuál sería entonces el resultado semifinal de todo esto el resultado semifinal de todo esto es que al menos hay que esperar un poquito para que esto se dé como decir hay posibilidades de que haya un replanteamiento o una rematerialización en todo caso pero tenemos que esperar un poquito porque la carta salió invertida sabe quiere decir que si es cierto que va a pasar está en su mente todo esto pero hay cosas que todavía hay que ajustar entonces yo pregunto que dice el consejo o la advertencia del tarot para contigo que si hay ilusiones que aquí hay mucha ilusión que aquí si se pueden dar las cosas que esto no es tan rápido que esto hay que saberlo hacer que si es un pasado en el supuesto negado que sea un pasado no vamos a cometer el mismo error entonces lo hacemos con calma ahí está el rey de bastos sentado en su sillón analizando y pensando cómo va a ser para actuar de nuevo para entrar de nuevo esta relación ya sabemos que esto es por ley divina ya sabemos que esto te corresponde porque te corresponde esto se va a volver a dar la la trama te está hablando de esto tienes que tener en cuenta que si la trama te dice copa de amor y unas es porque lo que viene es lo que viene el amor es lo que viene vamos a ver ahora entonces que te dicen acá por ejemplo estos oráculos vamos a sacar aquí un oráculo y vamos a ver aquí que otra cosa nos dicen vamos a ver aquí te bloqueo probablemente por alguna razón pero ahora mira y lo que estás mirando lo que te dije ahora es esta persona queriendo pues entrar de nuevo en la relación por alguna razón te pudo haber bloqueado pero esta persona se desbloquea te lo advierto a aquellas personas que saben que esa personita les bloqueo les advierto y les doy la noticia de que vienen desbloqueos vamos a ver ahora aquí otro mensaje más para ti y dice no me cabe en la cabeza que me hayas olvidado será que le olvidaste de verdad será que a lo mejor tú le has olvidado yo no lo creo por las cartas que salieron yo no creo que le hayas olvidado que le estás poniendo a prueba si puede ser que le estás haciendo creer que ya no te importa eso sí puede ser y eso sería un buen un buen vamos a decir una buena clave eso sería un buen truco que realmente tú le dijeras que te digo yo ahorita no espérate aunque por dentro te estés muriendo verdad pero darle un poquito un poquito de esa medicina que te dio cuando te bloqueo por ejemplo pero yo sé que esto eso se va a dar y repito no es porque yo lo sepa ni que sea divina sino porque sale la rueda de la fortuna vamos a ver ahora para ti un mensaje un consejo que te pueda estar dando aquí estos oráculos también a ti muy independiente de lo que esta persona diga no es lo que diga esta persona ni mensaje de esa persona sino un mensaje de consejo de aliento o de advertencia para ti este el amor es algo que da miedo por la inseguridad de no encontrar a la persona correcta te das cuenta pero en el caso tuyo ahorita saliendo la rueda de la fortuna me diera la impresión de que aquí esto en verdad ustedes no han terminado esta historia todavía viene una segunda parte o quizás una tercera parte para ustedes me estás entendiendo lo que te quiero decir en la rueda de la fortuna dice esto continúa el amor es algo que da miedo por la inseguridad de no encontrar a la persona correcta de acuerdo bueno ya dicho esto entonces para el día de hoy vamos a ver cómo están esos números hablando de números recuerda pues te recuerdo de nuevo estas 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 lecturas estos vídeos que estoy sacando de los números al final sabe lo que voy a hacer voy a tomar voy a escoger a varias personas con número y apellido y vamos por ejemplo yo tengo una personita que se llama fulanito de tal pedro pérez y yo me llamo maría 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 gonzález yo quiero ver mi número de nombre con respecto a esa persona y va y vamos a ver cuál es la compatibilidad eso lo vamos a hacer luego eso es parte de estos vídeos así que los voy a ayudar en eso para aquellas personas que no saben cómo sacarlo yo les voy a ayudar pero quiero primero que vean cómo porque el porqué de los números ok entonces vamos a sacar aquí para ti los números 6 números para el día de hoy 17 23 18 27 45 y 24 parece ser que la tendencia para ti hoy es la tendencia de la serie de los 20 porque te salió el 23 el 24 y el 27 está por encima del 17 y el 18 entonces yo diría búscate en el google si no quieres buscar todos los números el número 23 24 y 27 o alguno de esos tres números que realmente te atraiga porque muchas veces es también por atracción qué número te atrae y recuerda lo que te dije anteriormente fíjate en los vídeos quiero que los vean quiero que la gente esté pendiente de por qué el porqué de tanto divorcio de tanta separación por qué el porqué de tanta incomprensión entre una persona y otra y es porque tienen que ver con los números y vamos a ver las características de cada uno de los números así que por favor yo yo siento que esto promete ser interesante pero la gente como no me conoce en ese ámbito de los números no me ve mucho no me no ve mucho el vídeo te lo pido por favor que le des like a ese vídeo y que me lo hagas me lo hagas multiplicar ahí te dejo pues con esa lectura no sin antes pedirte por favor si te puedes suscribir al canal darle un like y compartir este vídeo nos estamos viendo chao chao chao